Hola, bienvenidos a mi perfil. Soy Your Lady Dávila de Mérida, Venezuela. Tengo 25 años de edad y soy abogada de profesión. Actualmente resido en Lima, Perú. Tengo cuatro años de experiencia en la enseñanza del idioma español por la vía online a niños, adolescentes y adultos de todos los niveles inicial, intermedio y avanzado. No te preocupes si no dominas el idioma. Acá estoy yo para ayudarte con todas mis herramientas de enseñanza en este maravilloso idioma. No te desanimes. Anímate a tomar una lección de prueba conmigo y verás lo maravilloso del mundo del idioma español. Te esperan clases. Hasta pronto. ¡Chao!